¡Hey! ¿Qué es la que hay gente de YouTube? ¿Cómo están aquí? Yo soy de aquí un móvil y en este video voy a estar jugando Battle Royale Carol Dutty Móvil O Carol Dutty Móvil Battle Royale, como ustedes quieran decirle Vamos a estar jugando, vamos a intentar de ganar No quiero grabar mucho, vamos a ver cuánto tiempo se tarda, vamos a probarle como unos 20 minutos Que es lo que dura una partida Battle Royale, pero bueno, vamos a ver qué logró hacer Voy a estar cayendo en un lugar muy bueno Y ya verán, voy a intentar de obtener el tanque, ya que está muy OP No, mentira, no Este, necesito matar a uno con el tanque para obtener la pistola que yo quiero Y bueno ¿Qué se puede hacer? Y bueno gente Mercado Negro, recuerden Un buen lugar para lutear y para obtener buena pistola Y en especial Tener un helicóptero Porque este lugar tiene dos lugares donde aparece el helicóptero Y bueno, procedemos a caer para allá Vamos a ver que Esta es la manera en la que yo caigo Siempre caigo de la misma manera Vamos a ver Vamos a intentar caer directamente al bunker ¿Dónde está el bunker? ¿Por aquí? Tenemos una pistola bastante buena Entonces vamos a recoger todo esto Esta pistola es bastante buena La que estoy usando es la... ¿Cómo se llama? GKS se llama La primera vez que me llevo la primera kill del Barrier Royale Usualmente soy el primero en... Multijugador Pero bueno Vamos a ver Una pistola muy buena Que pueden coger la que es la AK-115 Que directamente la coger de aquí está Mira Mira, mira Esa cadencia que tiene la pistola Vamos a coger las balas Opa ¿Qué van a usar esta? Usa las 5 Yo coge las que no era Y bueno Vamos a... Ok, no es palio Ok, ok 11 segundos A lo que sale más balas Y aquí vamos a ver Este... Vamos a hacer como una farm... A farmear un poco de... De balas Da 30 Pero vamos a farmear un poquito A ver cuántas podemos obtener Yo no sé de usar granada, pero... Ya creo que salió más Ok Vamos a llegar por lo menos hasta 100 ¡Vamos! 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 Míralo ahí Esto yo nunca lo he usado Vamos a usarlo ahora Vamos a buscar el helicóptero ¿Por qué necesitamos coger el tanque? No lo sé Ya cogí el tanque yo ¿Y tú? ¿Para dónde te fuiste? Gente, gente Vente, dale Yo subo, yo subo acá arriba ¿Dónde está el otro tanque? El otro tanque está acá arriba ¿Qué eso significa? Para poder ganar Hay que eliminar al otro El otro tanque no lo sabe Pero yo no voy a ir a explotar ¿Y para dónde se va el otro tanque? ¿Para dónde va el otro tanque? Creo que sube por ahí El problema es que yo no puedo mirar para abajo ¿Dónde está el tanque? Tengo 20% de carga Y aún no exploto el otro tanque ¿Qué? Es el otro tanque ¿Quién está tan rápido? Bueno, pues попробuES Ver un momento ¡Jú Mike! ¡Jú Mike! ¡Jú Mike! ¡Jú Mike! ¡Chú Mike! ¡Jú Mike! ¡H constructing ¡Hatorium déc dü 3 Me da miedo como que me vaya a quitar el tanque. Si me bajo nada más para. Ya que no sé dónde está el otro tanque. No lo veo. Ah, lo ha ahogado. Ya sé, lo ahogó, lo ahogó. Yo nada más necesito un kill y ahogo este. Ya lo, ¿o no está? Ok. vamos a ver qué puedo hacer vamos a ahogar el tanque hay no te puedo ya no te puedo yo 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 ¡Ven inventario, no sé si tengo bomba! ¡Bomba nueva! ¡Ven! 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 ¡!!!! ¡Nove estas balas verdes si al principio de la partida lo que quería hacer era farmear las balas vamos a curarnos aquí vamos a echarnos la adrenalina que no es esta es la partida final lo que le queda a la partida vamos a ver gente vamos a ganar oh bueno tengo esta zona lo que significa que él va a tener que venir hacia nosotros donde estas donde estas mi pana te escucho te escucho te escucho y ahí estamos ganamos soy el ganador we are the champ